Después de que el vídeo haya llegado a 750 likes como pedí, volvemos a traer equipo de recomendados, podemos elegir entre Liga Master y Copa Halloween, me apetece más Copa Halloween y en el chat también, aunque hay mucho que quiere Master, así que hoy lo vamos a poner más fácil, vamos a volver a repetir los 500 likes y hacemos recomendados de la otra liga, que en este caso sería la Master. Vamos a empezar, en este caso, por la Halloween y ya me pone un Spiritum, un Cider y un Jejisen, no está mal, el Jejisen está guay, la verdad, lo tengo bien hecho, el Spiritum no sé si está bien hecho y el Cider lo dudo, pero ahora lo veremos la verdad, está bien, no me parece mal el equipo y no empezamos mal del todo tampoco, bien, 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 estamos bien. Estamos bien, gente, que no me haga cambiazo al Bola Sombra, ¿no?, que me la va a liar. Vale, no me ha hecho cambiazo, no me ha hecho cambiazo, bien, yo estaba ahí atento, pues acaso me saca un siniestro, si me saca un siniestro... ¡Uy, brillo mágico! ¡Qué rápido lo ha cargado, ¿no? ¡Qué rápido ha cargado el brillo mágico! Sabía que no tiene, pero no me esperaba que lo cargase tan rápido, ha sido, pues, un básico extra mi Bola Sombra. Vale, lo bueno es que yo le he pegado más y lo bueno es que yo escudando una vez el Metrobola me lo puedo farmear, bien, está bien. Bien, me vale la pena escudar, me lo farmeo y tengo un cargado para el siguiente Pokémon. Lo malo es que el siguiente probablemente será uno de... de siniestro y tener que hacer radio y hielo. ¡Oh! Vale, 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 vale. ¿Me vas a intentar farmear? Bueno, ha cambiado, ¿eh? Podría cambiar yo también. Venga, voy a cambiar. ¡Uy, pero voy como a la sombra! ¡Ja, ja! ¡Voy como a la sombra! Esto no lo sabía yo. Claro, es que es rando. Pensaba que tendría alguna cosa más. Tenía que haberme quedado. Tenía que haberme quedado y tirar otro radio y hielo. ¡Espiriton, tú puedes, bro! Confiamos en ti, Espiriton, tío. ¡Toma! Lo va a escudar. Yo confío en que lo escuda. Yo confío en que lo escuda pensándose que es algo súper tocho. ¡Vamos! Lo ha escudado. ¡Bien, bien, bien! Lo ha escudado. Ha salido rentable el bola sombra. Lo ha escudado, gente. Let's go. Lo malo es que me va a farmear, tío. Me va a farmear. Eso no mola nada. Claro, es que el JG-sen... ¿El JG-sen cuánto le queda al radio y hielo? Ah, le queda mucho, ¿eh? Bueno, le hago gastar el cargado. Va, lo usamos de escudo el JG-sen. Lo usamos de escudo, va. ¡Puf! Que no sé, chete. ¿Cuál era el básico del Espiriton? No lo sé. La verdad es que no lo sé. ¡No, se ha chetado! No pasa nada. Tijera X, vamos bien. Tú puedes, Aider. Confiamos en ti. Vale, vale. ¿Escudo o no? Debería esperarme a escudar, ¿no? No, voy a escudar, por si acaso. No me vuela mucho escudar este tajo, pero... Es que no sé qué tiene detrás, tío. Me va a ganar, sea lo que sea, ¿no? En el 20. Llegas al 20 y en la primera ronda que ganes 3 te dan el... Te dan el Pikachu luchador. Vale, tienes vídeo en el canal de... Principal, creo que es, consiguiendo el Pikachu luchador. Vale, Tijera X me va a ganar, ¿eh? Me va a ganar, gente, en que no estás cuidando al rival. No sé por qué. Pero me va a ganar claramente. A ver, es un equipo de recomendados, ¿vale? No le podemos pedir demasiado, pero no está mal. Lo hemos luchado, ¿eh? Lo hemos luchado bastante. Sinceramente, creo que lo hemos luchado bastante. Contento de cómo lo hemos luchado. Contento de cómo lo hemos luchado. La Naintials está a casi nada. Y el Drapion se ha quedado también flojito. Aunque le quedaba un escudo al rival, ¿eh? Le quedaba un escudito. Va, está bien, está bien, está bien. No es tan... Me pensaba que iba a ser más difícil. Pensaba que iba a ser más inviable, pero no lo veo tan malo. Vale, este equipo... El único bueno es Nidoguid. Todo el rato me pone un Pokémon que lo podemos usar bien. Y luego otros dos... Que... Bueno, están ahí, ¿no? Luego otros dos que están ahí, la verdad. Nidoguid oscuro. Contra Sabeline. Empezamos mal, encima. Encima empezamos mal. Os voy a cambiar a Snizzle. Voy a cambiar a Snizzle. Vale, bien, bien, bien. Buenísima. 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 Vamos con el básico de hielo. Buenísima, ¿eh? Buenísima. Además, también me viene muy mal el Golbat contra Nidoguid. Bien, 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 bien. Gracias. Ojo, que podemos ganar con este recomendados todavía, ¿eh? Yo confío. Baja la defensa. Ah, no, que es juego sucio. No es titular. No, no había mucha opción en eso. Vale, me va a tirar Colmillo Veneno. O Bola Sombra. Entonces no voy a escudar, aunque quizás me convenía escudar. Pero bueno. Me sabe mal escudarlo, la verdad. Lo bueno es que le voy a hacer gastar dos escudos. Y yo no voy a gastar ninguno. Entonces el Snizzle... Brutal, ¿eh? Brutal lo que acaba de hacer el Snizzle. O sea, le ha gastado un escudo y ha ganado el matchup. Nada, de locos. De locos. De locos, de locos lo que acaba de hacer. Le acaba de dar la vuelta al combate de Snizzle. Aunque no sé si el Among Us puede hacer gran cosa contra el Save Light. Uy, me lo ha sacado. Perfecto. Me va a farmear. Me farmeó. ¿Podemos hacer algo con el señor Among Us? Among Us, tú puedes. No sé qué ataques tiene, tío. No sé si va a poder hacer mucho. Vale, voy a escudar, ¿no? Por si acaso. Vamos a escudar, va. Vamos a escudar, va. Señora Among Us, tú puedes. Confiamos en ti. A ver lo que me quita de un juego sucio. Está flipando el rival. Un Snizzle. Una Pokeball andante. Vale. Qué básico tiene que tarda tanto en pegar el cargado, tío. Vale, tiramos el balazo. No lo escudes, por favor. No lo escudes, tío. No lo escudes que me la lías. Vale, gracias. Cambiamos. Uy, se la puedo liar, ¿eh? Pero él también me la puede liar a mí. A ver, si no escuda, ganamos. Si escuda, tal vez me puede remontar. No lo sé. Oh, no ha escudado. Pues victoria. Victoria con equipo de recomendados. ¿Te creías que iba un bait? Pues no. Yo no baiteo. Yo voy con todo. Yo voy con todo de frente. Con mi equipo de recomendados por el juego. Y te gano. Y te gano. Primera victoria con recomendados. Vamos con Sharpido Shiny. Por favor, que tenga cascada de básico. Por favor, que tenga cascada de básico. Que es como renta, ¿eh? Por favor. Por favor, que tenga cascada el Sharpido. No he visto ni el equipo. Solo he visto un Sharpido Shiny y he dicho a por todas. Me gusta este recomendado. Ese Sharpido Shiny me gusta. Pero que tenga cascada. Eso sí, ¿eh? Venga, va. Se lo está pensando. Comenzando el combate. Está diciendo... Uf. Vale. Raticate a Lola y a la Moncas otra vez. Eh... No me gusta esta forma. ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¡Me ha quitado la mitad de la vida de la nada! ¡Qué ha pasado! ¡Hemos empezado y me ha quitado la mitad de la vida! ¡Me acaban de robar un combate! ¡Me acaban de robar un combate! ¡Me acaban de robar un combate! ¡No me lo puedo creer! ¡Me acaban de robar un combate, tío! Vamos a hacer uno nuevo. Este no cuenta y ya está, gente. Porque paso de jugar este combate, la verdad. Si el juego va a ir mal, que lo juegue quien quiera jugarlo, tío. No paso de jugar este combate, tío. ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia, tío! La mitad de la vida. ¿Sabéis qué se ha quedado pensando? Comenzando el combate, comenzando el combate. Pues el rival ya había empezado y me estaba pegando. Y yo no podía hacer nada. Será francés, será francés. Muy tramposo. ¡Venga, va! A ver qué me sacan ahora. He visto que este equipo lleva doble hada. Me van a reventar con los venenos. Me van a reventar con los venenos. Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. Vamos allá. No pasa nada. No se va a volver a laguear, ¿verdad, Pokémon GO? Me acaba de echar del combate. Pues nada, otro recomendado. ¡Otro recomendado! Es cuestión del destino. El destino manda. Manda el destino. No mando yo. ¿No me dejan usar dobleada? Pues no lo usamos. ¡Ay! Me estoy tilteando, ¿eh? Una zumarril contra un siniestro. Empezamos bien. Te saco el slow bro de galar para que lo flipes. Toma. Toma slow bro de galar, crack. ¿Ahora qué? ¿Cómo te has quedado? ¿Cómo te has quedado con mi slow bro? ¿Qué está haciendo? Está farmeando. ¿Ha farmeado? ¿Qué ha farmeado, tío? Voy a escudar, pues, acaso. Un rayo y hielo. No hacía mucha falta tanquearlo, la verdad. ¡Oh! Lo va a flipar, ¿eh? Como no lo escude, lo va a flipar. Como no lo escude, lo va a flipar. Venga, va, que nos marcamos un Juancho. ¡Nos marcamos un Juancho! ¡Toma! ¡No puede ser! ¡Se lo comió! ¡Se lo comió! ¡Se lo comió! ¡Espectacular! ¡Espectacular! Se ha comido la onda certera, gente. ¡Vámonos! Ah, lo que juega. Lo que juega este Poké. Lo que juega este Pokémon. Me gusta. Me voy a comer el rayo y hielo. Me voy a comer el rayo y hielo. Lo has hecho bien, Slowbro. Lo has hecho bien, Slowbro. Podría sacar el Raticate para que no sepa lo que me queda. Porque el Shiftry es un poquito... No quiero que sepa que me queda un Shiftry. Lo que no sé es si me lo puedo farmear. Sí, me lo puedo farmear. Escudando una vez diría que me lo puedo farmear. ¡Hoy ha sido brutal, eh! Esa onda certera. Nada, esa onda certera ha sido espectacular. Escudamos el Carantoña. ¿Me vas a hacer cambiazo? Sí. Vale. ¿Debería cambiar? No, porque me gana. ¡Puah! Me gana detrás, eh. Me gana lo que tengo detrás. Que no lo sepa. ¡Todo el mundo callado! Que no lo sepa el rival. Que el rival no se entere de esto. ¿Cuánto me quitan tijera X? Debería cambiar ya. Debería cambiar ya. ¡Fuah! Me va a reventar, tío. ¡No! ¡Lack otra vez! ¡No! No se puede jugar así, tío. No se puede jugar así, tío. No se puede jugar así. Casi me lo mata básicos por culpa de Lack. No se puede jugar así. Ni antes que arregla tu juego. Y aún así ganamos. Nada, capaz ganamos y todo. Nada, y ganamos. Y ganamos. No tiene sentido. Y ganamos. En verdad no sé si nos ha beneficiado o nos ha molestado Lack. La verdad no lo sé. A lo mejor hasta el final nos ha ayudado. Pero ni antes que arregla tu juego. ¡Arreglalo! Sea como sea. 2-2 con equipo de recomendados. Podemos ganar una ronda con recomendados. A trompicones. Con Lack por aquí, Lack por allá. Da igual. Podemos ganar una ronda con recomendados. Vamos. 2-2. Y eso que hemos tenido que rendirnos porque nos han robado un combate. Oye. Al juego le gusta mucho el Raticate de Alola por alguna razón. Me lo ha puesto ya 3 veces. Me ha puesto Raticate 3 veces, la verdad. 3 veces me ha puesto Raticate. Venga va. Último combate porque no se puede jugar más. Y vamos con rápidas contra Frostlass. Bueno. Bueno. ¡Uy! Casi le hago el corno. Estaba haciendo el cambio. Pero con... Con estos pequeños lagueos es difícil, tío. Con estos pequeños lagueos es difícil, tío. Le estaba haciendo el cambio, gente. Vale. Cambiamos. Vamos a ver si me tira Lut. No. Me he cambiado de Pokémon. ¡Uf! 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 Doloroso. No me da tiempo al hiperrayo, tío. No me da tiempo al hiperrayo. No me da tiempo al hiperrayo. Ay. Que no sé por qué lo llevo con hiperrayo, la verdad. ¡Uy! ¡Lo ha escudado! Worth. Uy. Worth. 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 Bien. Bien. Buenísima. Buenísima, ¿eh? Vale. Pues mejor lo que voy a hacer es farmeármelo con el Driflum. Un Driflum que, por cierto, no tiene doble ataque. Tengo otro con doble ataque. No me ha puesto el de doble ataque. Me ha puesto el que solo tiene uno. No pasa nada, ¿no? No pasa nada, ¿no, gente? Da igual, ¿no? ¿Quién quiere llevar dos movimientos cuando puedes llevar solo uno? ¿Para qué ponerme el ranking 1 que tengo? Tengo un ranking 1 con doble movimiento. No, no me lo pongas. ¡No me lo pongas! No me lo pongas, tío. No me lo pongas, que va a ser pasarse. Es verdad. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Va a ser pasarse eso. Bueno, pues este combate tiene pinta de derrota. Si me llega por el de bola sombra, me lo podría haber guardado para el compañero que viene detrás. Vale, este cambio ha sido un poquito lamentable. Este cambio ha sido un poquito lamentable, pero bueno. Pero bueno, no pasa nada. Me quiero guardar el triflum por si acaso. Me ha cambiado al Frostlass. Se va a comer un megacuerro. ¿Cuánto le quita el megacuerro? Dime que lo hundes. Dime que le hundes el pecho, por favor, con el megacuerro. Vamos. Lo ha escudado. Bueno, pues ya no hay mucha opción. Ya no hay ninguna opción. Yo he confiado en mis rápidas de galar, que es muy bonita. Pero una luz nos va a frustrar los planes. GG, amigo. No tengo bola sombra, así que ganaste. No tengo bola sombra, así que no había opción aquí a intentar algo con el triflum. Pues nada, amigos. Se intentó y no pudo ser. Otra vez. Otra vez. Creo que es la tercera, cuarta, no sé cuántas veces van ya. Que nos quedamos a una victoria de la ronda en positivo con el equipo de recomendados. Algún día lo conseguiremos. Tal vez en la Liga Master. Creo que en la Liga Master si ganamos uno, ya va a ser mucho. Si os gustan estos equipos de recomendados, dejad un pedazo de like. Tened cuidado con el lag que anda suelto. Y nos vemos en el próximo combate.